Tira, 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 un azul Ahí viene, viene caminando, viene caminando, viene caminando Ya, 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 ya Ya, ya ¿Cuál? ¿El de épico? ¿Cuál es? ¿El de épico? Viene aquí arriba el edificio, mira aquí arriba la casa Aquí arriba la casa, mira, mira, mira el espiro Ya abrió, ya abrió, ya abrió, ya abrió De la costa, bro De la costa, fájalo Dale, 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 que abrió, dale, dale Tíralo Vamos, 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 con otro Venía, que se La había arriba el edificio, ¿ah? Ahí va, ahí va Ahí va, ya se tiró Tíralo el otro, tíralo el corte Tíralo el hidro, tíralo el salvador ahí, por ahí No, esa sí es mala, esa sí es mala No te creo No te creo Ahí va, ahí va, ahí va No, esa sí es mala Esa sí tiró bien Y la otra, esa es en el... Entra, 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 entro Viene un carambo Viene un carambo Ese es el de Sancho Ese es el de Sancho De casa Elvi De casa Elvi De casa Elvi vino esa palabra Algo macho Algo macho nene Lloviendo ahora oi Ahora esta lloviendo El 30 o la tercera Caminelo No para abajo No esta tan mal Dos palomas juntos Dos palomas juntos Las ojas Tiro Tres palomas Tres Se juntaron tres Cuida 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 Tiro No la vieron Tiro 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 Tiro